Mi querida Tabatita, a mí me gustaba de chamaco pintar las paredes. Ay, pues te traigo la solución y para todos aquellos que nos están viendo en casita o en la oficina, si tienen hijitos, chequen esto porque es una técnica, Richie. Son profesionales mexicanos, diseñaron un pigmento y dibujan el techo de tu recámara donde te vas a dormir, así los niñitos ya no tienen miedo y se van a dormir muy felices porque brilla en la oscuridad. Tiene siete horas de duración comprobado y está sensacional. ¿Te parece si lo vemos? Tengo muchas ganas, por favor. Cualquier cuestión, arroba Tabata Jalil Real, les paso los datos. Gracias por estar, besito y buen jueves. ¿Qué tal, señores? Esto se llama Arte Glow, es fascinante. La mezcla que traigo en mis manos fue diseñada por ellos para generar luz en unas galaxias que pueden estar en tu techo. Chequen. Es una tipo de pintura que hicimos nuestro esposo y yo, la realizamos. Tenemos este techo a base de un compuesto mineral que tiene la facultad de absorber y emitir la luz en la oscuridad. Las pigmentaciones que ustedes utilizan son especiales y diseñadas por ustedes para que realmente reflejen la luz y podamos tener el efecto de que estamos viendo tridimensionalmente las estrellas. Sí, efectivamente, ese es el efecto que nosotros tratamos de dar. Puede ser violeta, morado, verde, amarillo, que da diferentes tonalidades, entonces da un poco más de realismo al escenario. Quiero que vean el techo antes de que apaguemos la luz porque no se ve absolutamente nada. Cuando está iluminado no percibimos las creaciones que ellos hacen, pero al momento de apagar la luz sí se va a ver. Entonces vamos a trabajar a oscuras. Apaguemos la luz por fin. Gracias. Esto se hace pues realmente de forma artística porque es uno por uno lo que hacemos, lo que realizamos. Y bueno, así vamos agregando diferentes elementos, ya sean estrellas fugaces, planetas, hoyos negros. ¿Podrías incluir algún personaje favorito del pequeño en el techo? Sí, sí, también se puede. Ocupamos muchos materiales que nos permiten jugar con esas texturas y darle un poco más de realismo. Tú trabajas a oscuras y este es tu guía para saber qué estás diseñando. Exactamente. O sea que la pintura al recibir esta carga ultravioleta va a brillar más. Exactamente. Y es lo que nos va a permitir a nosotros realizar la instalación. Vamos a darte una garantía de ocho años y todas las noches te tiene que durar siete horas. Este sería como una especie de planeta. ¿Vean qué impresionante se ve a través del lente de la cámara? Imagínense verlo con sus propios ojos todas las noches antes de dormir. Aquí hay un cometa, a ver si lo pueden apreciar. Está buenísimo. Entonces ya sin necesidad de tener una luz ultravioleta, esto se carga con la luz del foco de la habitación y ya lo vemos diario. Efectivamente. ¿Este qué sería? Es un hoyo negro. ¿Qué tal? Ahí está el cinturón de Orión. Tú puedes hacer constelaciones según lo que te pide el cliente hasta la hora en que la quiere. Sí, o personalizar lo que quieran. Podemos usar con sombras, también lo diseñamos. Así es como queda el final después de la intervención. Ese es el chiste que ustedes se atrevan a hacer este tipo de diseños en las recámaras de sus pequeños, en los techos, para que así pues duerman a gusto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, este efecto te va a durar durante los próximos siete años y lo que dura la noche, ocho horas, que los pequeños pueden disfrutar. Maravilloso. Yo me despido, soy Tabata Jalil. Muchísimas gracias. Y juntos hacemos... ¡Que venga la alegría! ¡Guau, vean eso! ¡Venga la alegría, recibe el nuevo día! Llénate la vida, canta una canción. ¡Venga, venga! Deja que el amor sea sol y te acaricie. Y me acompaña en tu voz. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡Venga! ¡Venga la alegría! 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 Gracias.